Hola amantes de las plantas, los saluda su amiga Ivette y el día de hoy me gustaría hablarles de la reina de este jardín que es la monstera deliciosa y será la monstera variegada. Quiero mostrarles el progreso que ha tenido desde que la adquirí, dejarles algunos tips para que puedan tener esta planta así de bonita. Amigos, si ustedes están visitando por primera vez el canal, los invito a que vean los videos anteriores, por ahí les tengo mucho contenido, a que se suscriban si gustan hacerlo y a que compartan estos videos. Entonces, iniciemos. Es la monstera Albo variegada, ocupaba el número 1 en mi lista de deseos. Hace rato que la quería y les dije que un día se me iba a presentar y que yo la iba a comprar y pues llegó, llegó ese día. No la compré yo, esta me la regaló mi esposo. Gracias a mi amorcito, aquí tengo esta belleza. La monstera Albo variegada, mis amigos. Vean qué hermosa está creciendo. Ahí así le compré su tutor, así bien bonito, para que luzca toda bella. Y vean cuánto va creciendo. Cada día está más preciosa. Pues vamos a iniciar con los tutores. Aunque ya les hice video de cómo hacer estos tutores, aquí les comparto un poquito. Los rellenamos de musgo y como les digo, la malla que estamos utilizando es una malla de alambre que viene forrada como de plástico, así. Es muy maleable, pero a la misma vez es muy resistente. Una vez que ya están rellenos de musgo, los vamos a sujetar. Y pues ahora sí, aquí vamos a colocar a la monstera. Todos los materiales que estoy utilizando para los tutores, los consigo en la tienda de Jondipo y de Lowe's. Ahora lo que vamos a hacer es retirar el tutor viejito. La malla esta de plástico. Lo vamos a cortar porque, como les digo, muchas raíces están ya bien agarradas. Vamos a hacerlo con mucho cuidado, pues gracias a mi esposo esto ha sido más fácil. Y pues aprovechando vamos a cambiar el sustrato. Anteriormente a esta planta no le puse tanta cáscara de pino, que es el sustrato para orquídeas. Y siento que sí tarda un poco más en secarse. Entonces vamos a usar un sustrato que tenga bastante material drenante. Que les digo que utilizo carbón, perlita, la cáscara de pino, que es el sustrato para orquídeas. Y un poco de sustrato de coco. También le agregué un poquito de vermiculita y el humus de lombriz. Eso es lo que contiene el sustrato que estoy utilizando para esta monstera. Así que ahora la podré regar con más frecuencia. Una vez que ya terminamos de trasplantar, ahora lo que sigue es que voy a tratar de introducir las raíces de la monstera adentro del tutor. Con mucho cuidado para no molestarlas, porque eso pues es la vida de la plantita. Entonces ahora vamos a colocarle la extensión al tutor. Y también le voy a colocar esta otra varilla que es como de plástico. Plástico bien fuerte. Para darle pues más soporte a la planta. Y así es como nos ha quedado ya. Miren trasplantada, preciosa. Estaba hermosa como estaba. Estaba perfecta, sí. Lo que pasa es que el tutor, como les digo, no le estaba ayudando. Ahora le hemos puesto esta de malla de alambre, que es con la que estoy haciendo pues todos los tutores. Quedan firmes. Esto ya se lo pongo nada más como un extra de soporte. No lo necesita tanto, pero pues no está de más. Se me terminó la telita esa verde, la cinta verde. Así que estoy utilizando este, miren. Después cuando ya consiga ya se lo cambio. Muchas raíces ya estaban bien agarradas al otro tutor. Lo tuvimos que desarmar por completo. Gracias a mi esposo que me ayudó. Les digo, él me colabora bastante aquí en el jardín. Por eso también todo esto es posible. Bueno, para que esta planta les crezca preciosa. Como ha crecido esta, vean que cosa tan bella. Cuando yo la conseguí traía cinco hojitas. De por sí que las monsteras son de rápido crecimiento. Estas variedades de plantas crecen rápido. Les va muy bien en los lugares sombreados. Bien iluminados. Es perfecta para tener dentro de casa. Lo que si la quieres tener dentro de casa. Hay que mantenerla alejada de las corrientes de aire. Muy caliente o muy frío. Para que no se le vayan a quemar las hojitas. La puedes ayudar con un humidificador. Que es el que nos tira como vaporcito. En tiempo de calor. Que tenemos el aire frío. Le podemos poner el vaporcito como un poco más calientito. Y ya en el tiempo de invierno. Que nuestra calefacción es demasiado caliente. Lo que hace es que todas las hojas. Podemos poner el humidificador. A que tire el vapor un poco más fresco. Algo frío. Y eso también le ayuda a las plantas. Para moderar el ambiente. Pues la cosa es que se nos brinda humedad en el ambiente. Yo la mantengo en exterior. Aquí en este patio. A ella le va bien. Con sol filtrado. Lo tolera bastante bien. Sol de la mañana. Y pues también un poquito de la tarde. Pero siempre para las plantas amigos. El sol de la mañana es el mejor. El mejor para todas las plantas. Y pues la riego cada 4 o 5 días. Cada que la tierra está seca por completo. Para que esta se nos haga más variegada. Hay que tratar de darle pues un poquito de sol filtrado. Y también saben que les ayuda a las plantas. Para que se hagan más variegadas. El calor. El clima cálido. Les ayuda bastante a las plantas. Para que se hagan más variegadas. Es lo que estoy notando con las monsteras. Y los filodendros. No los tengo con sol filtrado. Yo anteriormente pensaba que solo con el sol. Se hacían variegados. Y no. He notado que ella. Por ejemplo en invierno. Estaba en el mismo lugar. Y estaba tirando las hojas más verdes. Ahora que estamos en verano. Que está más caliente. Está en el mismo lugar. Y está dándome las hojas más variegadas. Entonces es por el calor. Así es mis amigos. ¿Ven qué cosa tan preciosa? Bueno. Una vez ya que la hemos trasplantado. Ahora vamos a. Pues a regarla. Cuando esté casi seco el tutor. Si quieren que su tutor. Si quieren que su tutor se moje. Podemos regar desde aquí arriba. Miren. Podemos colocar la jarra aquí. Para que el tutor se empape. Y pues de una vez se mojen las raíces. Esa es una manera de regar al tutor también. Que la mayoría de veces. Así es como la estoy regando ya. Porque. Ella ya. Todas las raíces. Pues ya estaban adentro del tutor. Y pues le podemos poner. Un poquito de agua aquí alrededor. No le voy a poner tanta. Porque llevó algo de su tierra. Y todavía estaba mojada. Recientemente la había regado. Si pueden. Ríen estas raíces aéreas. Por ahí hay suscriptoras. Que luego me dicen. Que su monstera está tirando muchas raíces. Estas raíces. Y que se las quieren quitar. No se las quiten. Solo pueden como juntarlas. Y ponerlas alrededor. Pero miren. Ellas también se agarran de ahí. De las raíces. Es pues la vida de la plantita. No hay que cortárselas. Se las podemos colocar así en el tutor. O aparte. Juntarlas todas. Para que no se vean como puros enredos. Y pues. Así se va a ver bonita nuestra planta. Y bueno. Pues ya nada más me queda. Volverla a su lugar. Así que vamos a regresarla. A su lugar. Uy. Está pesada. Ahora pesa más. Y ya está. Lxi. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vivo. Gracias por ver el video. Y este es el progreso que ha tenido la monstera después del trasplante. ¿Pueden ver amigos? Ya me regaló cuatro hojitas nuevas después de trasplantarla. Y pues de esto ya tiene los nueve meses. Les digo que cuando el tiempo está más calientito es cuando ellas más crecen por aquí. Entonces a mi plantita lo que la está deteniendo es el frío. El invierno pues detiene su crecimiento. Mi esposo sí que se sacó un 10 con este invernadero. Le ayudó mucho a todas las plantas, no solo a las mosteras, a los filodendros, a todas las variedades de filodendros. Que son como más delicados ya que les digo que no toleran las bajas temperaturas. Siempre hay que resguardarlos. Y pues en este invernadero es donde más bien la pasaron. Es el invierno que mejor han pasado comparado con el anterior que estuvieron en el patio. Que hicimos un invernadero improvisado. Y dos años antes en el invernadero pequeñito que tenía. Este invernadero es uno de los mejores que hizo mi esposo. De verdad que le quedó muy bien. Ya se volvió un profesional con esto pues. Miren después del trasplante todavía le colocamos la extensión de tutor. Otra más. La idea es que llegue al cielo. No, pues la idea es que crezca todo lo que ella quiera. Estuve tentada a cortarle la punta. Quería cortarle la punta para hacer otra planta. Y pues también porque quería que las hojas se pusieran más blancas. Pero muchos de ustedes me dijeron no, no la cortes. Entonces no la corté. ¿Saben que esta sí resiste algo de frío? Bueno, la que es más verde. Esa todavía es más resistente que esta. Pero pues siempre van a terminar muriéndose. Porque pues su clima de ellas es un clima cálido. Y pues ¿qué les parece? Déjenme en los comentarios. ¿Disfrutaron ver cómo creció esta plantita? Tanto como yo. Así que no se me desesperen. Paciencia para quienes tenemos las estaciones bien marcadas. Vamos a tener paciencia. Y vamos a ver resultados. Recuerden colocarles el tutor. Si no pueden hacer uno como este que les compartí. Solamente colóquenle una maderita. Un tronco. Algo donde su planta se agarre. Ya si ustedes tienen un buen clima y la quieren poner pegada a un árbol. Uy, pues ahí van a tener una planta gigantesca. Otra recomendación que también quiero dejarles. Es que para este tipo de plantas les va mejor en las macetas de plástico. Porque como la planta va a crecer bastante. Es más práctico moverlo. Y recuerden que no porque es una planta gigante. Forzosamente va a tener que estar en una maceta tan grande. Vean el tamaño de su maceta de esta. Saben que esta ya se está alimentando pues también más por las raíces. Entonces, miren yo les coloco su agua con fertilizante dos veces al mes. Ya en esta temporada de primavera lo hago en primavera y verano. Dos veces por mes las fertilizo desde arriba. Como les mostré el riego cuando la trasplanté. De arriba para abajo. Entonces ese fertilizante le da nutrientes a las raíces. Y pues la plantita ya está creciendo casi que más de forma aérea. Como pueden ver. De verdad que es una maravilla como crece esta planta. También si ustedes no quieren poner fertilizante. Pueden utilizar abono como les digo. Pueden utilizar el abono líquido. Y también se lo pueden poner pues directamente a la tierra. Así vamos a tener plantas grandes. Frondosas y sanas. Porque cuando están en maceta. Pues siempre nuestras plantitas van a necesitar más de nuestra ayuda. Y ya si ustedes quieren propagar esta plantita amigos. Se puede hacer directamente en tierra. Cortamos y plantamos. O la podemos enraizar en agua. Cuando me decida cortar esta. Les voy a hacer el video. Pero más adelante les voy a estar mostrando de otro filodendro. Que es pues exactamente lo mismo. Mi recomendación siempre va a ser que lo hagan en primavera. Esa es la mejor estación para propagar a esta planta. Porque yo lo he intentado en otoño. Y como viene el invierno muy frío. Ya no le da tiempo a la plantita de establecerse. Y si le cuesta bastante trabajo pues enraizar. Entonces siempre mejor sería en primavera. Si tenemos el invierno muy frío. Si no tenemos estos cambios tan bruscos de estación. Y tenemos un clima tropical todo el tiempo. Pues la pueden propagar cuando ustedes lo deseen. Y no van a tener ningún problema. Amantes de las plantas. Espero que este video les haya gustado amigos. Recuerden dejarme su me gusta. Compartirlo para que lleguemos a muchos lados más. Nos vemos pues en el próximo video. Y les deseo un lindo día. Pásenla bien bonito. Aquí me voy a quedar disfrutando de toda esta belleza.